Hoy vienes arrepentida y ya pa' que si sigues siendo la misma, te escucha bien, te fuiste de mi cuando más te quería Nueva oportunidad musical se les presenta a los artistas de Barranca Bermeja, esta vez fue para el cantante Cristian Mendoza y su acordeonero Poncho Macías que durante más de cuatro años se han dedicado a mostrar el gran talento con el que cuentan en el Vallenato Modelo Bueno una canción de despecho para todas esas mujeres, para aquellos hombres, esos amores que lo dejan a uno, lo abandonan y bueno de repente quieren volver así como si nada y ya pa' que Bueno la canción como tal fue grabada en los estudios de Rolando Ochoa en Valledupar tuvimos los mejores músicos, consideramos nosotros en el sencillo, estuvo Juan Madruns, ex-stimbalero de Martín Elías estuvo el bajista del mono Zabaleta Eris Martínez que aparte fue el productor musical una canción de la autoría de Julio de la Osa, un excelente compositor en Valledupar y bueno metiéndole todo el alma y el corazón duramos una semana grabando la canción y ya lo que fue el videoclip duramos prácticamente dos días como te contábamos Estos artistas compartieron escenario musical con dos grandes cantantes reconocidos a nivel internacional por sus grandes éxitos en el vallenato moderno, el mono Zabaleta y Yader Cabras el sencillo lo titularon con el nombre de ya pa' que y en estos momentos el videoclip se encuentra disponible en las plataformas digitales con más de 5.443 visitas Lo es todo para mí, es un instrumento, este instrumento para mí lo es todo es con el cual yo puedo compartir cualquier tipo de sentimiento, tristeza, emoción o alegría todo lo expreso acá y bueno eso es lo que les entrego a toda mi gente La agrupación musical Cristian Mendoza y Poncho Macías invitan a la comunidad en general para que disfruten del buen vallenato con su nueva canción titulada Ya pa' qué Ay si no somos nada que ya no es nuevo